hola después de la tempestad pues parece que viene la calma así que hoy hace un día de playa estupendo con sol buen tiempo y bueno pues el mar está está bastante tranquilo así que un buen día para estar aquí en la playa oye vamos a lo que vamos hoy en el vídeo de hoy vamos a analizar la situación de japón y cómo puede afectar eso a los mercados y luego por otro lado también vamos a mirar un parámetro un dato en chain de bitcoin sobre los fees que están cobrando los mineros sobre transacciones no los fees que obtienen de recompensas de btc por minar el bloque sino los fees que están obteniendo bueno pues por hacer transacciones en la red bitcoin y ver la evolución bueno venga vamos a ello hoy el banco de japón bueno pues tenía que tomar decisiones en los tipos de interés que se iban a dar en japón por eso el vídeo de hoy vamos a ver cómo afecta estos cambios que pueden haber en la política monetaria del banco de japón como ha afectado hoy también vamos a ver bueno pues un indicador on chain cripto no vamos a ver cómo están evolucionando los fees de las transacciones que bueno pues que cobran los mineros de bitcoin sin tener en cuenta la recompensa que obtienen de btcs no por los propios btcs de extraer el bloque aquí simplemente serían los fees que se obtienen por las transacciones que se están realizando en la en la red la política monetaria es importantísima de hecho las políticas monetarias de los bancos centrales pues realmente son las que afectan sobre la oferta monetaria en la cantidad de dinero que hay en circulación los aumentos son las disminuciones de dinero que hay en circulación por lo tanto bueno pues si hay dinero en circulación en principio pues habrá más liquidez en los mercados y bueno pues cuanto más dinero o aumente el dinero en circulación la m2 bueno pues más posibilidades de que suban los mercados y cuando bueno pues eliminan dinero de circulación oferta monetaria de circulación desaparece dinero en circulación y puede tener problemas en los mercados de hecho bueno pues una de las instrumentos que utilizan de política monetaria los bancos centrales son los tipos de interés podéis observar que cuando suben los tipos de interés bueno pues lo que ocurre es que los mercados caen y cuando bajan los tipos de interés pues en principio los mercados suben cuando bajan los tipos de interés hay que medir hasta qué punto lo están bajando porque se vaya a producir una caída del producto interior bruto no entonces bueno pues realmente si hay lo que es la situación económica y el empleo está empeorando considerablemente puede ser que en un momento inicial bueno pues a pesar de las bajadas de los tipos de interés pues caigan los mercados no es muy importante la política monetaria como he comentado y también qué efectos tiene si por ejemplo todos los bancos centrales van en la misma línea por ejemplo todos los bancos centrales están bajando los tipos de interés como está ocurriendo en la actualidad bueno pues el efecto pues para todos los países pues es más o menos el mismo sin embargo si hay bancos centrales que están bajando los tipos de interés y otros bancos centrales no los bajan incluso tratan de subir los tipos de interés lo que puede ocurrir es que el banco central que baja el tipo de interés con respecto al que sube el tipo de interés pues su divisa puede devaluarse qué ocurriría si eeuu el banco la fed baja los tipos de interés en eeuu y el banco de japón sube los tipos de interés en japón lo normal es que se aprecie el yen con respecto al dólar qué ha ocurrido ahora recientemente bueno pues mirar que japón llevaba un montón de tiempo bastante tiempo con tipos de interés negativos tampoco era muy negativo era menos 0,1 pero eran tipos de interés negativos y qué ha ocurrido bueno pues lo que está ocurriendo en los últimos meses es que bueno pues están subiendo los tipos de interés ya han pasado a ser positivos 0,1 y a fecha actual 0,25 ese cambio de política monetaria del banco de japón que coincide con un cambio de política monetaria del resto de bancos centrales que es la contraria pues al final puede hacer apreciarse el yen con respecto al dólar otras divisas esto lo que hace este cambio de política monetaria ha hecho que se aprecie el yen vale y se deprecie el dólar y veníamos de una situación completamente opuesta todo esto afecta a los mercados cuál es la situación de japón bueno pues una de las cosas importantes que está ocurriendo en los últimos tiempos en japón es que bueno pues japón siempre tenía o bien un índice de precios al consumo negativo o muy bajito no llegaba ni al ni al 1% como veis pero bueno pues a en los últimos meses y a mitad del año 2022 de julio 2022 veis que se está produciendo inflación superior al 2% en japón llegando en algún momento a superar el 4% y mirar qué está ocurriendo en la actualidad bueno pues aún sigue con un nivel de inflación alto para ser japón tiene un nivel pues el último día salió los datos de ipc de japón y ha pasado del 2,8 al 3% por lo tanto japón está teniendo problemas de inflación cuando el resto de países bueno pues parece que han controlado la inflación y bueno pues principalmente puede ser uno de los motivos por los que puede subir la inflación por un lado es una emisión excesiva de oferta monetaria por parte del banco de japón y luego por otro lado también lo que puede estar ocurriendo es que japón bueno pues compra materias primas y determinados productos los paga en dólares pues para fabricar luego otros productos en japón y qué ocurre bueno pues si su divisa lo que es el yen se estaba devaluando con respecto al dólar pues resulta que tiene que pagar bueno pues más un precio más alto por los materias primas que compraba que podemos ver en todo esto bueno una cosa importante y bueno pues en los años anteriores o los meses anteriores lo que ahora lo veremos lo que le estaba ocurriendo a japón y en concreto en el yen bueno pues como el yen se depreciaba que que hacían bueno pues los japoneses como el yen se depreciaba y los tipos de interés dentro del país eran muy bajos bueno pues lo que hacían los japoneses y ahora veremos que no solamente los japoneses también otras personas lo que hacían era pedían préstamos de yen iban a cortos al yen porque bueno al final si el yen se va depreciando pues yo al final compro otro activo como dólar pues al final con con los mismos dólares bueno pues voy a poder comprar más yen no entonces me interesaba pues lo que era pedir préstamos en yen y con esos préstamos que se pedían en yen lo que hacían era que se compraban dólares para a su vez invertir en bueno pues con esos dólares o bien en deuda del tesoro de eeuu o bien en tecnológicas o bien en criptomonedas entonces bueno pues había muchos japoneses que lo que estaban haciendo debido a que el yen se estaba devaluando y lo llevaban haciendo es un montón de tiempo es bueno pues con esos pedían préstamos de yen compraban dólares para invertir en dólares no sin embargo en debido y como veis aquí en los últimos meses debido justamente a que se está empezando a apreciar el yen que está ocurriendo bueno pues lo que está ocurriendo es que al final la parte de aquí arriba es que está entrando capital en el país y si está por aquí abajo es que está saliendo capital del país mirar que habían fuertes salidas de capital la gente no quería yen y compraba dólares y ahora con la apreciación del del yen de las últimas semanas bueno pues lo que está ocurriendo es todo lo contrario es que está entrando capital en el país qué efecto puede tener todo esto sobre los mercados y un poco recordar el tema del carry trade por otro lado justamente por esa posición de carry trade lo que ocurría es que habían pues un montón de personas como veis aquí que bueno pues cada vez estaban pidiendo más préstamos en yen y lo que hacían con esos préstamos en yen eran comprar dólares y invertir en dólares no y también ahora esto es dato hasta el primer trimestre de 2024 estoy seguro que ahora a partir del segundo y tercer trimestre 2024 va a empezar a esto a caer pues qué va a ocurrir bueno que todas aquellas personas que hacían habitualmente carry trade ya no lo van a hacer los japoneses ya no les va a interesar invertir fuera de su país tanto ni hacer pedir préstamos en yen claro porque si ahora se aprecia con respecto a la divisa pues ya no les interesante entonces qué es lo que puede estar ocurriendo qué efecto puede tener bueno pues el efecto que puede tener es que bueno pues que haya menos inversiones de esos de esos inversores en las bolsas o en productos financieros de eeuu entonces bueno pues al final esa parte sea la que sea puede afectar en cierta manera a los a los mercados cuanto más se deprecie el dólar con respecto al yen pues más significativo va a ser esto y más efecto puede tener en los mercados una cosa curiosa y es que bueno pues esto es un como veis un dato histórico pues del año 1975 y hacia atrás de el dólar con respecto al yen mirar que en momentos anteriores a las crisis el dólar empieza a depreciarse con respecto al yen aquí tenemos el año 2000 aquí tenemos 2006 y 2007 mirar cómo se deprecia entonces bueno pues puede ser que esa depreciación del dólar con respecto al yen pueda estar marcando bueno pues el dólar está más débil con respecto al yen y el dinero que iba de los japoneses y de determinados inversores hacia eeuu pues ya no vaya no entonces es un indicador a tener en cuenta importante es importante tener en cuenta y tener una alarma si el precio del dólar con respecto al yen baja de 140 mira que justamente ahora bueno pues debido a que el banco de japón banco central de japón no ha subido los tipos bueno pues el dólar se ha apreciado con respecto al yen ahora vamos a mirar el otro indicador que queríamos mirar todos los vídeos vamos a mirar dos indicadores uno macro y otro cripto pues todos los días no para ver un poco hacia dónde va ahora vamos a hablar de la evolución de los fees de los mineros de bitcoin como está yendo mirar porque he cogido este este indicador este indicador cuando sube cuando sube es señal de que el precio de bitcoin sube mirar que esto fue la burbuja o la subida del 2013 luego aquí tenemos la subida de 2017 aquí tenemos de 2020 2021 y ahora tenemos bueno pues últimamente durante 2024 también ha tenido una subida importante no el precio de bitcoin entonces mirar lo que ocurre cuando cuando sube este indicador cuando se pagan aumentan los fees que están pagando por las personas que hacen transacciones en la red bitcoin a los mineros de bitcoin cuando esto aumenta pues aumenta el precio de bitcoin entonces qué está pasando en los últimos bueno porque esto mirar que era a principio 2024 y ahora otra vez ha caído entonces qué está ocurriendo qué está ocurriendo bueno pues si cogemos un espacio de temporal desde abril de 2024 bueno pues mirar que alcanzó datos importantes llegó a estar casi en 80 y aquí bueno pues en 40 no entonces mirar lo que está ocurriendo que desde estos máximos que había hasta los últimos días bueno pues está cayendo los fees entonces bueno pues yo creo que está un poco relacionado con la caída de las últimas semanas del precio de bitcoin pero si nos cogemos un espacio temporal más corto en los tres últimos meses bueno pues me está llamando la atención y claro esto habrá que verlo mirar que desde el 14 de julio más o menos el esto estaba por debajo de este nivel de aquí que es en lo que estamos ahora ahora estamos en 2,54 y mirar que se ha tirado un montón de meses que estaba por debajo de 2,54 justamente el 19 de septiembre bueno pues ya ha alcanzado un nivel de 2,52 entonces es posible todavía no tendremos que ver lo que pasa en los siguientes días pero es posible que empiece a subir otra vez el porcentaje de fees con respecto a las recompensas del bloque que se paga a los mineros entonces si aumenta el peso de esto bueno pues puede ser un indicador de que nos avise de que el precio de bitcoin pues va a subir como conclusiones oye pues dos cosas simplemente que es importante seguir un poco lo que es la política monetaria del banco de japón más que nada porque el banco de japón está llevando una política monetaria restrictiva cuando el resto de bancos centrales están llevando una política monetaria expansiva eso lo que puede suponer es que el yen se aprecie no y qué puede ocurrir si el yen se aprecia demasiado con respecto al dólar o con respecto a otras divisas en primer lugar que puede generar volatilidad en los mercados que hay un desinterés de los japoneses por invertir pues en otros países que no sea japón ya que su divisa bueno pues empieza a apreciarse y también hay un desinterés del resto de invertores que no utilizarán préstamos en yen o cancelarán préstamos yen como veis a fecha de hoy con lo que está ocurriendo hoy pues no hay ningún problema pero es algo que debemos seguir y por otro lado bueno pues parece que la evolución positiva de los fees de las transacciones en la red bitcoin bueno pues están subiendo y eso puede ser ese indicador que predice que predice una subida del precio del btc oye pues nada que si hay alguna pregunta o no estáis de acuerdo en algo deja tu comentario en la caja de comentarios bueno muchas gracias espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido bueno pues para medir un poco el pulso tanto de los mercados a nivel de la situación macro como en los mercados cripto no pues eso que nos vemos en otros vídeos venga chao y youtube de adad